¡Joder, el equipo de Auronplay, de verdad! ¡Va calladito! ¡Va calladito y va segundo! ¡Me cago en los muertos! Espérate que esto es lo último, chavales. Creo que hoy tenemos una prueba de una batalla de gallos. Rubik, comentanos un poquito qué hay que hacer hoy, porque creo que hay una batalla de gallos. Para la gente que ha visto El Señor de los Anillos, es muy típico que Frodo solía ir a batalla... No, no sé. Agustín, si necesitas que te lleve un cubata y un porro a la habitación, te lo llevo ahora mismo. Agustín, te dedicas a la música, eres listo, guapo, inteligente, sabes rapear, lo haces en el coche, ¿me vas a decir que aquí no vas a dar la cara? Estoy flipado. ¡Es verdad, no tienes coche! ¿Un bar? ¿Qué es esto? ¡Una taberna! ¡Tiene una cerveza! Bueno, porque en el lugar donde las lunas van a ser más que nunca. ¡Uy! Estoy muy feliz de estar aquí. ¿Qué tal ustedes? ¡No te quiero escuchar! ¡Vamos! ¡Les quiero dar la bienvenida al capítulo 9! ¡La batalla de bardos! ¡Vamos! ¡Vamos! En una batalla épica de estilo libre, un representante de cada equipo será encargado de enfrentarse en duelos de flow, letra y ritmo con mezcla de trap, folk y beats épicos, temas relacionados con este mundo y el imaginario fantástico en general. ¡Vamos a empezar nuestra primera batalla! ¡Cormanos vs. Violeta G! ¡Vamos! 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 Ed, lo siento, lo he pasado mi equipo para ganar. ¡A gastar la pasta! ¡Hostias! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡A gastar la pasta! ¡Vamos! ¡Vamos, ven! ¿Lo tenemos? ¿Creéis lo tenemos? Sí, pero tenía que comprarlo tan rápido. No entendía nada. Porque si no, no lo quitan. Normalmente decían que si lo tiene uno, ya no pueden comprar los demás. Por eso te lo he dicho, Grefg. Si no, te lo hubiera dicho. Cinemática se puede venir. Nuevamente, el reino está bajo amenaza. ¡Uh, se viene! Bajo el mando de su general Urso, una innumerable horda de orcos viene en el camino. Sus órdenes que nadie sabe. ¡Madre mía, todos los que son! Por diferencia de los Goblins, esta raza es más grande y fuerte, por lo que el peligro es aún mayor. ¡Madre de Dios! Deberán enfrentarlos en dos instantes. No hay cinemática todavía, ¿no? En las puertas del rey, dentro de él. En su lucha contra ellos, estará permitido el uso de anillos y pociones. ¿Se puede venir? Tendrán un tiempo limitado para rechazar su avance. Pero el equipo que complete el desafío en el mejor tiempo obtendrá una clasificación más alta. Los jugadores que mueran podrán ser revividos en la tienda de resurrección. ¡Deprisa, aventureros! Ya se oye el sonido del cuerno iniciando la guerra. Se viene, se viene. Spawnean todos juntos, así que me mola. Joder, tío, qué guapo las cinemáticas, también te digo. Vale, pues vamos allá con la siguiente prueba. La anterior no ha dado puntos, solo ha dado oro. Seguimos primeros con una diferencia de cuatro puntos. Lo que pasa es que ahora, chicos, tenéis que saber que las clasificaciones han cambiado. El primero se lleva diez puntos, el segundo cinco, el tercero tres puntos y el cuarto un punto. Vale, se viene. Venga, me cago en la p***. La cosa es que deberemos dividirnos. Deberíamos dividirnos. Vamos. Ha dicho que no os la toméis, que te ha asomado ya. Bajad del ambiente, bajad del ambiente para escucharnos mejor. Bajad del ambiente. Vamos a ver desde dónde vienen para ver si nos podemos matar rápido. Vale. Ahí está, ahí está. Todos abajo. Ahí está, vamos, venga, abajo, abajo. No hay problema. Me preocupa que vengan por otra entrada, chicos. Vale, bueno. Están aquí delante, están aquí delante. Están aquí delante. Voy a por ellos, me la suda, eh. Recordad la habilidad, chicos. Saltad. Crítico y recordad la habilidad, chicos. Madre mía, estamos muy OP. Bueno. Seguimos, seguimos, seguimos. Como pega el feo este, ¿no? Vale, vamos muy bien, vamos muy bien. ¿Estamos todos aquí? No estamos todos, tío. ¿Por qué no estamos todos? No, no, no. Se están yendo para adelante. Vamos, 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 vamos. Chicos, vienen por aquí los restos. Sí, 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 dale. Dale, al gatillo. Todos juntos, bien. Esa es mi preocupación. Mientras nos salga ronda siguiente y veamos que no hay, es que nos salen por otro lado. Listo. Los reventamos. Recordad los que tengáis una habilidad chetada activada. Uh, ahí está la habilidad chetada. ¿Qué es esto? ¿Cómo la habilidad chetada? Podemos ir comando a la resistencia, creo, eh. Sí, sí, más F. Por el mismo, por el mismo, los chicos. Están ahí enfrente. Tomad, tomad resistencia. Vamos, vamos, vamos. Recordad críticos, habilidades humanos, habilidades de todo el mundo, por favor. Todo el rato. Que os salvan y rojo. Un pobre pig, eh, chicos. A mí no me bajan ni de puta coña, eh. Vamos al spawn, chicos. Al spawn a la derecha, aún no salen. La poción de resistencia, ¿cuál es? ¿La azul? Sí. La otra es corazón. Me están dando ahora bastante, pero aguanta, aguanta bien. Me la pela todo. Vale. Vale, la segunda poción no os la toméis, eh. Guardaros la siguiente poción, eh. No, no, aquí no me toco la poción, tengo mucha vida. Aquí en medio. Aquí, aquí, aquí. Vamos, chavales, la unión que hace la fuerza. Buena. Vamos. No me habían hecho TP, bro. No me lo creo, que nos teníamos a Víctor, tío. No teníamos a nosotros. Vale, no pensemos ahora en eso. Vamos con todo. Tranquila, tranquila, tranquila. Vamos, coño. Es decir, todo el mundo. Vale, me estoy llevando el focus, eh. Me voy un poco atrás. Vamos, vamos, vamos. Esto se ha sacado una banda más, eh. Estoy con mil de ping, eh. Vale. Onda final, venga, va. Vale, ahora sí que cambia esto. Tomaros poción, tomaros poción, ahora sí. Le hacemos focus al jefe. Allí, 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 a la derecha, a la derecha. A la jefe, a la derecha. Derecha, para adelante y la derecha. Lo que cuesta bajar a este hijo de puta. Bro, no me hacen TP ninguna vez. Me habían dejado otra vez fuera, eh. Muy bien. Podemos ser los primeros. No te quedo, si dispara. No, 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 solo al grande, solo al grande, solo al grande, solo al grande. Vale, si veis alguno pegado, sí que le dais, pero si no, no, al jefe. Me apelan los otros. Me llevan habilidades, chicos, habilidades. Me llevan los pequeños yo. Vale. Vale, pero sigue tirando flechas, Víctor. Yo creo que a lo mejor los arqueños, como lo tienen, es difícil, deberían atacar a los focos. Vamos, no perdáis el focus, lo tenemos, lo tenemos. Habilidades, chicos, habilidades. Habilidades, saltar, críticos. Vamos. Vamos, pero tenemos, chicos. ¡Avante! ¡Ah, no! No me lo puedo creer. ¡Avante! ¿Qué? ¿Empatados? No creo. No me lo puedo creer. No. Hemos salido antes en el chat. Bueno, a ver, eso tiene sentido. No podemos haber empatado en el mismo segundo. Increíble. No puede ser. Pero si es que nos han TP a otros. Nada, chicos, el equipo del principio nos ha jodido. Chicos, nos han actualizado, nos han actualizado, nos han actualizado. ¡Milisegundos, vamos! ¡46 milisegundos! Es que tenían fuerza tres. Nosotros teníamos el anillo de por dos. Vale, y esto significa que nos pondremos nosotros con 62 puntos y el equipo de Auron con 63. Claro, nos ponemos un punto por encima, ¿verdad? Sí, en teoría, claro. Muy close, ¿eh? Ahí está, actualizado. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok. Eh, queríais emoción. Aquí la tenéis. Vamos a ir mañana a por todas. Nos ha perjudicado que la puntuación se cambie justo hoy, se actualice. Porque, claro, ayer hicimos dos top uno. Y eso hubiera significado que hubiéramos puntuado diez puntos. Y el top dos, tan solo cinco. Llevaríamos una ventaja abrumadora. Pero bueno, es lo que toca. Hemos tenido mala suerte. No han tepeado a Víctor. Nos han faltado sus flechas. Hemos quedado en el mismo segundo. El equipo de Auron por 20 milésimas. O sea, ha sido todo como una casualidad espectacular. Pero me alegro que el evento tenga una emoción gigante para el final. Y mañana lo vamos a dar todo para ganar. ¡Gracias! ¡Gracias!